Ejemplo de la extensión del colegio militar... Identifícate, identifícate. Vas a ser bien popular. Por acá va a volar millones de plata, acá. Este señor ha atropellado a un joven y no se quiere identificar. Y todavía malcriado, me toma foto todavía. Me toma foto y no se quiere identificar. No se quiere. Así como eres liso, malcriado, ahora pues te voy a hacer famoso, te voy a hacer famoso. Identifícate, sé hombre. Con tomándome fotos ahí, ¿qué? El señor está todavía cojeando y no lo quieren llevar. Ahí está. No lo quieren llevar. No lo quieren llevar. Ahí está. Está caminando todavía. Cofiando todavía. Yo voy a hacer esto.